Hola, acá va Ricky Santana, gerente de venta para Moss Nissan. Y qué mejor manera de comenzar el año nuevo con un nuevo Nissan y no tener pagos por seis meses. Si tiene la aprobación del banco, eso es lo que va a recibir aquí en Moss Nissan, donde se habla su idioma.